Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a hacer este test. Sí, le voy a estar haciendo preguntas mientras le hacemos un test de nervios craneales. ¿Cree que podrá hacerlo? Primera pregunta. Perfecto. ¿A usted le huelen los pies a diario? Perfecto. ¿Le ha dado a usted a me gusta a los vídeos que ve en YouTube? Ok. ¿Y a los de ASMR? Pues debería. Debería. Muy bien. ¿Rojo o azul? ¿Argentina o Chile? Ok. ¿Barcelona o Madrid? Perfecto. Muy bien. Seguimos. Pero tengo que estar haciendo ahora algo importante. Con usted. Con sus ojos. ¿Se cree capaz? Muy bien. Entonces. Sigue la luz. ¿Sabe cómo seguir la luz? Es una pregunta si es parte del test. Es sin mover la cabeza, solo con los ojos. Complicado, ¿eh? Bueno, usted puede. Yo confío en usted. Solo moviendo los ojos. ¿Sabe cómo seguir la luz? ¿Sabe cómo seguir la luz? ¿Sabe cómo seguir la luz de lado? ¿Sabe cómo seguir la luz de lado? Usted me dirá. ¿Lo ha probado en el pasado? Ok, vamos a ver. ¿Sabe cómo seguir la luz? 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 ¿Púrpura, amarillo, naranja, rojo. No lo sé. Piense. Usted puede. Yo confío en usted. ¿Y por qué ha elegido ese color? ¿Cree que tiene que ver con algún momento traumático de su infancia? ¿Tiene algún recuerdo agradable de cuando usted tenía 3, 4 años? Suelen ser todo bastante traumáticos. ¿No había pensado alguna vez? Interesante. Interesante. ¿Ese da luz? Muy bien. Las personas que no tienen pelo, que se rapan o que son calvas, ¿usted cree que deberían de ponerse la redecilla? La red para trabajar en una cocina. No sé por qué, pero esa respuesta le he pegado bastante. Muy bien. ¿Pueden mirar la luz de esta? Esta luz que tiene forma de... Importante pregunta, dígalo. Gato. Gato. ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Vale? ¿Es un gato? Bien. Muy bien. Mire esa luz. Muy bien. Porque tengo que mirar cerca de usted. ¿De qué color son mis ojos? Ok. Muy bien. Ok. ¿Cuántas veces, cuántas veces se lava... Mire la luz del gato. ¿Cuántas veces se lava usted los dientes al día? Por favor, no mienta. Todo el mundo mienta con esta pregunta. ¿Dorme de lado, boca arriba? Muy bien. Si le digo que algo es indescriptible, no lo estoy describiendo, conteste. No mira la luz. Míreme a mí. Mira mi nariz, por ejemplo. ¿Qué? Preferiría perder el olfato o el gusto. Olfato. Gusto. Ok. Muy bien. Veamos qué parte del test tiene que hacer usted ahora. Sí. ¿Cuál es la ropa más vergonzosa que ha llevado alguna vez en su vida? Yo no recuerdo la mía, la verdad. Pero usted piensa. La ropa más vergonzosa que se ha puesto, ya sea un disfraz, ya sea ropa de verdad. Ya sea porque pensó que era gracioso, porque alguien le obligó. ¿Qué? Sí. Otro recuerdo traumático. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Muy bien. Puede mirar. A este dedito. Mira el dedito. Bien. Mira el dedito. Mira el dedito. Mira el dedito. ¿Sabe cómo mirar el dedito? Ok. Quiero que pestañee cuando el dedito se mueve. Ok. ¿Usted cree que las nubes huelen a algo? Mira el dedito. Pestañee cuando se mueve. Conteste. Bien. ¿Alguna vez he viajado en helicóptero? Otra vez. Mira el dedito. Pestañee si se mueve. Muy bien. ¿Has viajado en helicóptero? Muy bien. ¿A qué huele la luz? ¿Alguna vez ha chupado una bombilla? Ok. No se preocupe. Yo no estoy aquí para juzgarle. Muy bien. Déjame que... Escriba las respuestas. Tengo un segundo. Sí. Como lo que no habrá sido... Tenemos que seguir con las preguntas y el test. Parece que no me cae muy bien. Es un poco así como... ¿Bécil? ¿Ya? Porque sigamos... ¿Quién lo ha dicho? Jessy. Bueno, ¿te habrá que seguir? Sí, sí. Digamos. Disculpe. Disculpe. Muy bien. Perfecto. Tenemos que seguir con la parte del test. ¿Usted cree que podría escuchar el iPod o la música? El iPod ya creo que quizás a usted... No sé si usted y siquiera sabe lo que es un iPod. ¿Puede escuchar la música de alguien mientras esa persona corre? ¿Alguien pasa al lado suya? La persona está corriendo. ¿Puede escuchar su música? ¿Y si corre a la velocidad de la luz lo escucharía? ¿Qué es más rápido, la luz o el sonido? La luz. La luz. O sea, debería de saberlo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente test. Le voy a dar... ¿Algo para que coma? De a poco, por favor. Muy bien. Agarrae uno. Voy a tomar otro para mí. ¿Usted alguna vez ha tragado pasta de dientes? ¿Y enjuague bucal? Explica muchas cosas. Muy bien, quiero que tome. Ah, sí. ¿Lo ve? Muy bien. ¿Y? ¿Qué sabores? ¿Panilla? Muy bien. Toma el otro. ¿Qué sabores? Disfrútelo. Guayaba. No sabía que usted sabría el sabor de la guayaba, pero estoy orgullosa. Muy bien. Necesito que usted use sus ojos. Se los acabó de revisar y estaban bien. Mira aquí, mira aquí. ¿Sabe cómo mirar? Al parecer no. Creo que lo estamos perdiendo. Puede ser que haya sido la guayaba. ¿A qué sabe? ¿Seguro? Piénselo otra vez. Fresa. Sí, era fresa. Otro. Pruébelo. Lo siente. Es un poco picantito. Pimienta. Muy bien. Muy bien. Sí, sabe un poco a... ¿Qué tal vomito? No. Esto es mi pelo. Estaba en mi boca, pero no es un sabor. Casi. ¿A qué sabe? Tortitas americanas. Muy bien. Muy bien. ¿Sabe hacer esto? No he aprendido todavía. Muy bien. Preferiría montar en camello. O en caballo. ¿A qué sabe? Pastel de calabaza. Muy bien. Pastel de calabaza. Era pastel de calabaza. Habría de saberlo. Por favor. La última vez. No. Veo que usted no quiere. No, no quiere. No quiere. A ver. Vamos, querido. ¿Usted puede? Ahí está. Creo que le había encontrado el puntito, pero... Creo que ha fallado esa prueba. ¿Qué es? Piensa, por favor. Esto es importante. ¿Qué sabe? ¿A ron cubano? ¿Cubano? No, no es el tipo de ron. Es ron cubano. Muy bien. Muy bien. Creo que tiene usted de buen gusto. A mí me sabía fresa, pero si estoy de ron cubano, será de ron cubano. Tomé otro. El último. Piensa, por favor. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Bueno, nunca he probado eso. Esto es una nube. No, no es una nube del cielo. En Andalucía tenemos distintas formas de llamar al café, depende de cuánta leche o café tenga. Tiene una nube, la son manchao, un manchao es de café a la leche. Yo leche de almendras, la verdad. Todo mío, chupar tetano es lo mío, pero cada uno es suyo. Entonces, eso ha manchao, pero una nube un poquito más, pero un pelín, un pelín, pelín de café. Eso era nube. Es que estaba, estaba, era obvio. Era obvio. Muy bien, sigamos. Si tuviera que elegir una canción, para que sonara cada vez que entra en una habitación, ¿cuál sería? Bueno, no se le ocurre en ninguna mejor. Me le doy otra oportunidad, piensa en otra. Piensa en otra, piensa en otra. Sí, sí. Es que me da vergüenza escribir eso. Bueno, dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Mira. Muy bien. ¿Usted cree que los peces les entrase? Conteste. Sí. Y sobre lo de dejar comentarios en los vídeos que os trae en YouTube, lo hace o le he hecho cambiar de opinión. Muy bien. Perfecto. Tenemos que pasar a la siguiente prueba. No haga ruido. Vamos a poner esto aquí. Tengo que concentrarme para esto. Porque este va a ser difícil. Ya lo voy a venir. ¿Cuál fue la última persona que le llamó? Bien. Vamos a probar sus orejas ahora. Estas orejitas, que al parecer, no funcionan muy bien. Así que vamos a ver. Ok. Quiero que me digan de qué lado lo escucha. Bien. ¿Y ahora? Bien. ¿No se ha vuelto loco este? ¿Era el mismo lado? Sí. Bien. Sigue ahí yendo de qué lado. Ok. ¿Lo escucha verde o lo escucha morado? No se ha vuelto loco. Bien. Ya veo que lo he visto. Muy bien. ¿No se lo escucha? ¿Qué qué lado lo escucha? Muy bien. Necesito yo también un poco. Quiero que cuando vea la pelota morada diga verde y cuando vea la verde diga morado. Ok. Se ha enterado. Solo repito porque no le veo que se haya enterado. Cuando vea la pelota verde usted dice morado. Verde. Morado. Verde. Vale. Muy bien. Y... Los dos. Muy bien. ¿Alguna vez ha visto una mosquita embarazada? Si usted vio a un mosquito embarazado le haría abortar o... Le dan pena a los bebés mosquitos. Por entender su empatío. Sigamos. De cada otro escucha. Cuando lo ve, diga el color. Contrario. Verde. Morado. Verde. Morado. Ahora diga su color. El color real. 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 Miren. Le tengo a todos estos... Cables. No claves. A todos estos cables. Así puedo ver. Si usted me está mintiendo. Estoy viendo que esas orejitas... Suban bien. Yo realmente... Creía que estaban un poco... Para cambiarlas ya, entiende. Pero... Muy bien. No lo sé. Estoy bastante orgullosa. Sigamos. Diga el color real. Voy a seguirlas con los ojos. Muy bien. Dígame. ¿De qué oreja lo escucha? Bien. 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 Eso no. Eso es un coche, una moto, lo que sea. Un vecino bastante... Imbécil. Pero... Dígame. Dígame. ¿De qué oreja lo escucha? ¿De qué oreja lo escucha? Amorosa. Y lo dejan. ¿Qué haría? ¿Se mudaría? ¿Se quedaría en la casa? ¿Escucharía? ¿Los amoríos con otra persona? ¿Qué haría? Bien. ¿Conejo? ¿O velociraptor? ¿En serio? ¿La vi un poquito más de...? Sí. Sí. Ok. Ok. Venga, va. ¿De qué oreja lo escucha? ¿De qué oreja lo escucha? ¿De qué oreja lo escucha? ¿Pero de qué oreja lo escucha? ¿De qué oreja lo escucha otra vez? ¿Lo escucha de esta? ¿O lo escucha de esta? ¿Dónde están las burbujas? ¿En esta? No las veo, eh. No trompelo el ojo. Ok. Tengo que testearle ahora mismo. El tacto. Para eso tiene unas herramientas importantes. No se asuste, por favor. Se lo pido. Sé que es difícil para alguien como usted. Pero no se asuste, eh. Puede parecer que le voy a cortar. Sería divertido. Pero no. Estamos aquí para eso. No sabe para qué está aquí. No pasa nada. Vivirá. Vivirá. Necesito testearle el tacto. Así que fíjame. Si siente. Donde estoy tocando. Si lo toco aquí. Salud. 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 Dígame. Muy bien. Su ojo. Sí. Tiene un ojo ahí. Muy bien. Desde la... Preferiría llevar lentillas o gafas. Siente eso. Sí. Ok. Ok. Estas uñas. Estas uñas. O estas uñas. Probemos. Aquí. Aquí. En las orejas. Esta. O esta. 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 Está. O esta. Está. O esta. 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 O esta, 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 o esta, esta, esta Ok Le hace cosquillitas Esto es una persona sensible Se pelea mucho Tiene hermanes ¿Qué tal la relación con su padre? ¿Tema delicado? Muy bien Si le tocó aquí lo siente Muy bien Si le tocó aquí lo siente Esa nariz A ver con esta Creo que tiene una mancha En la barbilla En la barbilla Muy bien Si le hago 1, 2, 3 Ok 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 ¿Qué tal eso? ¿Si? ¿Todo lo siente? Todo Esta, esta, y esta, 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 esta Ok Ok Bueno, veo que El sentido del tacto esta bastante bien La verdad que me arreglo Me arreglo A ver, estoy arreglada Si Me arreglo para trabajar, ¿sabes? Pero Me alegro, quería decir A ver ¿Cómo lo siente? ¿Le da un poco de miedo? Si Hay una chica en YouTube que hace un video de la otra madre de Coraline con estos sueños Si Lo he visto Es muy bueno, debería verlo Hay bastantes videos así Debería Debería verlo Muy bien, entonces Le he traído Le he traído Flores Creo que huele a esta Si Puede ser que tenga pelos de gato, pero es importante, ¿vale? Puede ser que tenga pelos de gato, pero es importante, ¿vale? Tiene alergia Alergias en general En general En general En general A las flores Va a estar bien, no se preocupe, bien Entonces Aquí huele esta Se puede dar tanta que se la pase bien por la nariz Porque si no, usted no puede decir ¿A qué huele? Cardenias Muy bien Creo que viene por usted Deberíamos terminar rápido Entonces Esta de color ¿Qué color es este? Bien Huelada ¿A qué huele? No, a lo verde Esa ¿A qué huele? A ver Bien, huela Ya sé que toda nariz un poco tapada, pero usted puede Bien Alergias, ya le digo ¿Qué tal? Chocolate con... Churros ¿Qué tal? Churros Todas las Entonces ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se tiene nada extraño, puede ser que se hayan caído solos Buenas estas, estas de aquí las puede ver con la nariz, sabe usar la nariz, no me había dicho que sí Entonces, pero lleno de pelo de gato, lleno, esto ya no creo que sea pelo de gato, yo creo que estas flores se están reproduciendo Buenas las, a que buena, estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí A que huelen Tomase su tiempo, jazmines, bien, muy bien, jazmines, muy bien Y tenemos las chiquititas, las chiquititas son muy importantes, por favor, huela A que huelen, que huelen estas flores Huela A que huelen ¿Alguna vez ha visto usted un burro? ¿Sabe la diferencia entre un burro y una mula? Ok ¿Prefieres ir de vacaciones al Caribe o a las Maldivas? Ok ¿A que le dan las flores? A setas A setas, muy bien Muy bien, perfecto Perfecto Dejamos entonces Estas flores villas Ok Quiero que haga Como un pez globo Como un pez globo Voy a hacer así Muy bien Muy bien ¿Puedo hacer eso? Perfecto Muy bien Hemos terminado ¿Cómo se siente? Es importante que lo diga Bien Bien Le voy a ver en la siguiente fase No me extrañe O si Ok Mira la mano Mira la mano Mira un cuento de este 2B ¿Por qué tenemos 5 dedos y no 6, 7 u 8? Me encantaría tener como 8 dedos ¿Por qué 5? ¿Por qué son todos impares? ¿Por qué las flores siempre tienen 5 pétalos? ¿Por qué el número audio está en todo el universo? ¿Sabes lo que es el número audio? Pues que lo en YouTube Ok Miren la mano Miren la mano, siga mirándola Mira, no pare No pare Espero que lo obturen Ah, es lo que contó antes Vaya revuelo No te había oído llegar ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? ¿Te quieres sentar? Creo... ¿Sientes mareos? Siéntate Siéntate mejor Si, si Te dejo el periódico Por si quieres leerlo Por si quieres leerlo A ver ¿Cómo estás hoy? Si No, te prefiero en esta silla alta Así te puedo observar mejor Por todas partes Gracias Gracias ¿No me recuerdas? ¿Puedes mirarme a los ojos? ¿Puedes mirarme a los ojos? Sí, tengo tu número de licencia en tu cornea Así que si puedes mirar hacia arriba Así que si puedes mirar hacia arriba Lo voy a ver en el blanco de tus ojos Mira hacia arriba por favor 4 32 7 8 121 Eso es N de Navarra Creo que es una N de Navarra Creo que es una N de Navarra Ah, bien Parece ser que este ha sido tu salto número... 32 Sí Por lo que al parecer Puede ser que haya inestabilizado Tu sistema nervioso Son cosas que pasan Muy bien Muy bien Primero entonces te voy a hacer un examen médico Nervios craneales va a ser necesario Sí, totalmente Ah, bien Y luego te voy a enviar a rehabilitación Sí Con suerte en una semana estás de vuelta Si no, siento decir que has perdido la memoria de tus últimos... ¿Sabes cuántos años tienes? Ajá No toda esperanza está perdida entonces Bien, voy a hablar bajito Porque en este estado en el que estás ahora mismo Puede ser que seas algo así como... Una granada de mano Y no te puedo alterar Porque si no... Explotas No, en serio tu cerebro de repente... Líquido Es un asco Horrible limpiar Así que... Voy a estar hablando bajito ¿Vale? Sin sobresaltos Todo muy tranquilo Muy bien Ah, qué lástima Quería que me contaras cómo había ido Bueno, no te preocupes Con suerte Te sientes mejor, eh Te entro un poco Y ya me cuentas Bien Quédate ahí Bien, déjame que mire ¿Es esta la cajita? Sí Voy a empezar con esto La lupa Bien Bien Bien, no te preocupes Ahora lo que voy a hacer es utilizar Primero voy a empujar esto que está en el suelo Porque me está muy estando Gracias No lo toques Tenía un poco de polvo ¿Tengo algo en el ojo? Oh, gracias ¿En este? Oh... Menos mal Muy bien Sí, perdón Puede ser que esté tocando la silla Siento que no sea muy cómoda Es un poco metálica Piensa que estás en el trono de hierro El... El de spas Juego de tronos Cierto que has perdido la memoria Nada, no pasa nada Entonces Déjame que revise bien Tengo que empezar Te lo explico Te sientes mejor Si te lo explico lo que estoy haciendo Vale Entonces Lo que tengo que revisar es que No haya ninguna mal formación de tus células Sí, sobre todo a simple vista Obviamente Y... Eres una persona muy alta Quedaste bajo un poco la silla Sí, eres... A ver si te puedo bajar un poco esta silla Piensa que estás en el dentista ¿Eh? Sin alteraciones de poquito, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Vas a llorar? ¿Vale? Genial Bien, entonces Díjame que mire Ajá Lo que me temía Pero... ¿Ese es su color de ojos? No se puede ver Claro Ok, ese es su color de ojos Marrón, verde, azul Ajá Entiendo Ok Sus estrejas Son pobladas Finas Nunca lo había pensado Bien ¿Quién piensa de su nariz? Ajá Entiendo No, no, completamente normal Bien Ajá Recuerda ir al dentista este año Sí Sí, en un momento voy a revisar la boca Muy bien No No Bien Relájese Relájese Si oye la lluvia que hay afuera Escucha la lluvia Relájese Bien Déjenme que mire bien Ah, estoy viendo que... Su perfil Ah... No estoy para nada dañado Siente cosquillitas Oh, cosquilleo No tiene que ser bueno Cosquilleo Ah... Bien Ok ¿Piensa usted mucho en la letra F? Lo que me temía Bien Pues, estoy mirando Toda su cara Suelen ser... Suele ser la zona Donde aparecen los primeros síntomas De que... Bueno... Con lo que les he dicho antes Creo que se puede hacer una idea Pero prefiero no explicar más allá Por si acaso... ¿Entiende? Bien No se preocupe Yo, de momento... No veo que... Haya nada raro ¿Entiende? Bien... Bien... Ahora voy a utilizar una lupa... ¿Vale? La que he estado usando hasta ahora... Y una luz... Conoce las luces... Bien... Si no veamos fatal... Bien... Es una luz un poco fría... Así que... Me disculpo... Pero si quiere mirar... En el lado contrario... Para que no le moleste... Bien... Yo solamente quiero... Este... Este ojo de aquí... Por ejemplo... Que intento ver si esto... Tiene usted... Ah... Sé que no haya... Nada raro... Si esto le va... Bien... ¿Puede usted mirar? Para allá, por favor... Gracias... Bien... Ah... La pupila está respondiendo como debería... Vaya... Bien... ¿Puede usted mirar hacia abajo? Bien... ¿Y hacia arriba? Bien... Para allá... Bien... Si yo le digo... Que siga la luz... ¿Usted puede hacer eso? Seguirla con los ojos... No con la cabeza... Bien... Síguela, por favor... Bien... No veo ningún daño en su concentración... Ni... En... Las córneas... La pupila responde lo más normal... En este ojo... Al menos... ¿Puede seguir la luz, por favor? Vaya... Sí... Usted y yo... Ya nos conocíamos... Sí... Eh... Le había atendido la última vez que había... Vuelto al Ministerio del Tiempo... Sí... Esto es el Ministerio del Tiempo... Yo trabajo aquí... Mi nombre es Carol... Ni idea... Entiendo... De... Usted sabe lo que es la línea del tiempo... ¿No? Presente, pasado, futuro... Genial... Bueno... Aquí trabajamos... Manteniendo la línea temporal... Entonces... En cuanto ocurre alguna anomalía... Que va a afectar la línea temporal... Los trabajadores... Como usted... Van... Y... Se encargan... De la anomalía... Ya sea una mariposa... Un pato... Un humano... Un alien... Tres... Ah... Sí... Eh... No lo pienso mucho... Por si acaso lo del... Pum, pum... Vamos con el otro ojo... Eh... Sí, venga... A ver... Bien... Siga la luz, por favor... Bien, mira hacia abajo... Sí, prefiero mirar esto primero... Mire para allá... Bien... Puede mirar... Eh... Para allá... Bien... Puede mirar hacia arriba... Bien... Bien... Ajá... Sí... Responde bien... No ha habido ningún problema... La barbilla... No... Eh... ¿Qué le pasa? Eh... No... Eso creo que son... Puntos negros normales y corrientes... Le hace poco... Le hace falta como una mascarillita... Sí... Una mascarilla... Luego recomiendo una... Pero... No... No veo nada más... Bien... Entonces... Voy a dejar la lupa... No veo que tenga ningún tipo de... Alteración celular... Alteración celular... Que sería el primer signo... Sobre todo sería muy avanzado... Si yo lo pudiera ver... Simplemente con la lupa... No se ve nada ni a simple vista... ¿Vale? En este lado... Ahora la voy a palpar... Pero... La cara... Pero... Eh... No veo nada... De momento eh... Dame un segundo... Vamos a dejarla por aquí... Bien... Tengo unas cuantas cosas para probar... Quizás debería de avisarnos... Por si acaso usted explota que no sé... Asusten en el piso de arriba... Bueno... Ellos siempre me molestan con sus zapatillas... Así que... Se lo merecen nada... Muy bien... Entonces quiero que siga... La luz con ese ojo... Tapéselo... Sabe taparse un ojo... Se lo tapo yo... Se lo tapo yo... Bien... Siga la luz... Bien... Muy rápido... Perdón... Bien... Hacia arriba... Hacia arriba... Hacia arriba... Perfecto... Perfecto... Lo estás haciendo perfectamente... Ahora hacia los lados... ¿Cómo va? Bien... Muy bien... Muy bien... Bien... Perfecto... Me voy a cerrar este ojo... Por si acaso antes... Pues... Ha hecho usted trampa... Bien... Muy bien... Qué bien que lo hace... Sí... Quizás su cerebro está... Recordando haberlo hecho antes... Aunque esté conscientemente... No lo recuerde... Sí... Sí... Puede pasar... Muy bien... Puede seguir la luz... Con los dos ojos... Bien... Otra vez... Perfecto... Otra vez... Muy bien... Perfecto... Muy bien... Le voy a dar un poco un flash... Con la... Con... La luz... Quiero ver la parte de atrás del ojo... Nunca se lo han hecho... No lo recuerda... Es como un flash... Le iba a preguntar si usted tiene... Algún tipo de... Problema de epilepsia... Pero claro... Si usted recuerda algo de epilepsia... Cierra los ojos... Bien... A ver... Le voy a dar con la luz... En este ojo primero... Bien... Y ahora el otro... Perfecto... Muy bien... Sí... Puedo ver por detrás del ojo... Cuando le ve con la luz... De verdad que no lo sabía... Sí... Es bastante típico en la óptica... Y bueno... A su optometrista... En algún momento... Se lo va... Se lo va a hacer... Veamos... Esa naricita... Bien... Un poquito mocos... Pero... Bastante normal en esta época... Así que... No entiendo... Pero no... Puede usted respirar bien... Yo no... Pero usted... Perfecto... Perfecto... Es como si hubiera estado practicando... De verdad... Muy bien... Ahora le voy a decir... Espera... Abre la boca... Por favor... Bien... Le da con la paleta... Le bajo la lengua... Ah... 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 Bien... Perfecto... Ah... Muy bien... No... Los dientes... Le veo una... 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 Carie... En la pieza 34... Recuerda lo... Ah... Va a punto en su... En su historial... No se preocupe... No pasa nada... Bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Déjame ver... Porque... Ah... Con la lupa ve ya... Pero sin la lupa... No veo... No veo tan bien... Así que déjame ver... Para que no se me cansen los ojos... Como ve... Ve igual... No cambia su visión... Bien... De este lado... Lo mismo... Cambia su visión... No... Nada... Perfecto... Muy bien... Muy bien... Vamos a dejar esto... No... 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 Este es pólvora... Usted sí que va a hacer... Pum pum... Con este... No... Este no... Este sí... Muy bien... Muy bien... Dígame usted... A que le huele... Muy bien... Sí... 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 La verdad que sí... Bien... Muy bien... Vale... Pensaba que usted... Estanudar... Si... Va a estanudar... No... No lo haga... No... Bien... Eh... De esta manera... Que tenemos por aquí... La cara... No... 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 Bien Ahora, por favor, ¿se puede mirar un poquito hacia arriba? Sí Gracias Ahora los ojos Bien, se los voy a sujetar Cotita, plop, plop Bien Otro Cotita, plop, plop Bien Perfecto Puedes terminarme Muy bien Se ha mareado No, está bien Perfecto ¿Cómo ve? Sí No la afecto para nada Ok ¿Cuántos dedos tengo? Perfecto ¿Cuántos dedos tengo? Bien ¿Cuántos dedos tengo? Bien Del otro lado ¿Cuántos dedos tengo? Bien ¿Cuántos dedos tengo? Bien ¿Y ahora? Perfecto Muy bien Perfecto Estos no están abiertos Vale, este hay que abrirlo, ¿vale? Está cerrado Está muy duro Ah, bien Entonces ¿Escucha? Sí Yo no Bueno La cosa es que usted puede olerlo Huele ¿A qué huele? ¿Seguro? ¿Otra vez? Diferente Bien Bien Y ahora este Huele ¿A qué le huele? Bien Siente algún gusto en la boca Vale Perfecto Este Lo tengo que echar en la boca Vale Está completamente Cerrado Nuevecito para usted Bien Si puede Saque la lengua Le voy a poner una gotita Plop, plop Bien ¿A qué sabe? ¿Quieres probar otro mes? Plop, plop Bien ¿Qué tal? Ajá Perfecto Muy bien 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 Ahora Quiero que Con este Metrónomo Lo siga ¿Sabe seguir cosas con los ojos? Lo he hecho antes No se preocupe Yo confío en usted Mírelo No se preocupe Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué le viene a la cabeza? Con las imágenes que les voy a enseñar Muy bien Muy bien ¿Qué le viene a la cabeza? Lo primero Muy bien Muy bien ¿Qué le viene a la cabeza? Muy bien ¿Qué le viene a la cabeza? Es como una W Pero piense en alguna persona Un sitio Animal Bien 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 Y la última Lugar Animal Persona Perfecto Perfecto Muy bien De momento No siento Que usted tenga ningún problema No siento que le vaya a pasar nada Pero Mejor prevene y curar Así que Vamos a ver ese corazoncito ¿Qué tal está? A ver ¿Qué tal está? Muy bien Respire profundo por mi por favor Bien 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 Y aquí Tosa Ok Se lo ponen por los costados Un poco Aquí De este lado Bien Tosa un poco Bien De otro lado Tosa un poco Bien Si Perfecto Yo lo escucho todo Todo bien Todo perfecto Muy bien Yo creo que ya tenemos todo lo que le voy a dar Es esto Las velas ¿Estaba usted mirando las velas? ¿Le recuerda algo? ¿Puede ser? ¿Si? ¿Ok? ¿Nada en particular? ¿No? 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 No separados. Tómese cada ocho horas, como tres al día. A ver si podemos regular ese reloj biológico. Sí, es eso. Bien. No, usted no mire la etiqueta. No, no se preocupe, no tiene nada que ver. Venero de araña. Nada, nada. Es que yo reuso, yo reciclo, ¿entiendes? Reuso mucho mis envases. No te preocupes, no le puede pasar nada. Así que lléveselas. Yo ahora voy a dar más de las formas, pero se las dejo, ¿vale? Espero verla pronto, espero que se quede usted bien. Ya me contará cuando recuerde qué tal. Le había ido en el viaje, tenía tantas ganas de saber qué había pasado con la anomalía. Sobre todo si... Disculpe. Usted ha venido solo, yo no le he visto a usted con nadie. Quédese aquí. Voy a llamar a seguridad. No se mueva. No se mueva. Sí, sí. Qué bien. Muy bien, vamos a prepararnos para el próximo paciente en esta.... Creo que está todo desinfectado? Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor, adelante. Gracias. Tío, se infectando de las manos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy? Genial. Siento mucho que tenga que estar en esta cuarentena, pero es por seguridad. Sí, por su compañero. Me parece que había dado positivo en COVID, bien dicho. Sí, raro, ¿eh? Raro en el viaje al espacio, pero bueno, es lo que tiene que estar entre personas todo el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Está todo controlado, las máquinas encendidas, tengo todo así. Muy bien, pues entonces vamos a proceder. Si se quiere quedar en esa silla, ¿está bien ahí? Perfecto, yo ahí me puedo manejar perfectamente. Le vamos a hacer un examen médico y de nervios craneales para ver si ha tenido algún efecto, dado que su compañero así fue como lo descubrimos. Lo descubrí yo, por cierto. Sí. Desafortunado, pero sí. Yo estoy bien, no se preocupe, no tengo nada. Voy a proceder con el examen entonces. Muy bien, perfecto. ¿Me puede confirmar su nombre y fecha de nacimiento, por favor? Es que me gusta tenerlo todo. ¿Dónde tengo yo el boli? Ah, por el otro lado del lado creo que lo puedo usar, ¿no? Sí. Ahí está, claro. Así es. Así es bolígrafo, perdón. Así que tengo una luz nueva. Entonces, me dice usted su nombre. Sí. Es fecha de nacimiento. Bien. Sí, lo tengo todo en el ordenador, pero me gusta tomar notas a mano para recordarlo luego en casa, porque las cosas en mi ordenador no me las puedo llevar a casa. Ya que es de la NASA, claro. Perfecto. Y es parte del equipo hispano. Muy bien. Sí, en conjunto con Latinoamérica y el Reino de España. Sí, aquí lo tengo. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Ha presentado síntomas en estos 10 días? Ninguno. Bueno, si todo va bien hoy, entonces ya puedes salir de la cuarentena, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto ya lo tenemos como todo para mí. Muy bien. Y ahora, así es benlight. Con la luz, le voy a primero revisar los ojos, ¿vale? Sí. No se preocupe, es un poco brillante. He visto en su expediente que no tiene historial familiar ni médico con problemas de... De sensibilidad a la luz. Sí. Para que no tenga epilepsia ni nada de eso, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, vamos a ver por ello. Yo le voy a dar con la luz. En este ojo primero, ¿vale? Le puedo tapar con la mano. Gracias. Déjame que mire. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Le importaría mirar hacia abajo, por favor. Gracias. Muy bien. Podría mirar hacia arriba. Gracias. Bien. Perfecto. Mire hacia ese lado. Bien. Dígame si la interna está subiendo o bajando. Perfecto. 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 Muy bien. Y ahora. Y ahora. Perfecto. Muy bien. Creo que... Bien. Bien. Siga mirando hacia allí, por favor. Muy bien. Voy a revisar este ojito ahora. Lo mismo. Le tapo el ojo. Gracias. Tengo las manos infectadas. Pero solamente así por delante, ¿vale? Y... ¿Puede mirar hacia abajo, por favor? Muchas gracias. Bien. ¿Hacia arriba ahora? Sí, mira hacia arriba. Gracias. Bien. 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 Ok. ¿Puede mirar hacia allí? Gracias. Bien. Sí, con los dos ojos. No se preocupe. Ya le digo. Muy bien. Entonces ahora, la luz. La tiene que seguir con los ojos sin mover la cabeza. ¿Vale? Muy bien. Sí. Disculpe. Muy bien. Quiero hacerle sentir, ¿sabes qué? Está en un lugar seguro. Bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y ahora hacia los lados. Siga la luz. Siga la luz, sígala, sígala. Muy bien. Otra vez. Perfecto. Lo está haciendo de maravilla. De maravilla. Muy bien. Arriba. Pueden seguirlo. Bien. Abajo. Bien. Mantenga sus ojos en este dedo, ¿vale? Sin moverlos. Voy a mover la luz. Gracias. Muy bien. Muy bien. Tenemos que ver cómo está esa vista periférica. Creo que está bastante bien. Vale, veo. No tiene usted ni astigmatismo, ni problemas para leer. Ha cambiado en los últimos diez días. Muy bien. Muy bien. Lo mismo. Pues, gracias por que mantenga su vista en este dedo. Bien. Y yo... Sí, es para revisar su vista periférica. Muy bien. Ok. ¿Puede mantener la vista en este dedo? Bien. Lo voy a acercar. Mírelo. Perfecto. Lo mismo con este dedo. Perfecto. Entonces ahora lo voy a echar por este ojo. Haga lo mismo. Perfecto. Lo mismo con este dedo. Este lado. Entonces lo saco el dedo. Tiene que estar así. Mira. Perfecto. Muy bien. Así. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Eso ha salido muy bien. Ahora... Esto es un... Lo puedo usar. Sí. Muy bien. Pues mira. Me viene muy bien esto. Necesito... Necesito... Sí. Puede ser que lea... La primera línea. ¿Ve alguna letra? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ve alguna línea? Bien. Bien. Ninguna. Bien. No se preocupe. Es normal. Bien. Bien. Bueno. Si le digo de... De mirar... Ahí. ¿Puede leer algo? Ajá. Letras. Letras. No se preocupe. Perfecto. Me pongo así. Que no es de la luz. Disculpe. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es eso? Pero sí. Estaba intentando ver algo. Pero no. Falsa alarma. Falsa alarma completamente. No se preocupe. Muy bien. Entonces... Ahora le voy a revisar el olfato. Perfecto. Tenemos... Uno. Uno. De donde me los han puesto. Me lo han cambiado de sitio. Bien. Entonces... Bien. Tiene que leer simplemente lo que le voy a poner en la nariz. Muy bien. Puedo bajar esto. No voy a estar tan cerca. Vale. Huele. 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 ¿A qué huele? Sí. Perfecto. ¿Nota... Tonos o aromas de algo diferente? Perfecto. Eva. Pregunta trampa. No tiene que ver. Muy bien. Vamos a ir por aquí. Vamos a estar cambiando las cosas del sitio. ¿Cómo compartimos la oficina? No se preocupe. Bien. Huele igual. ¿Qué tal? ¿Tómas ese tiempo? Sí. Perfecto. Muy bien. Lo... Lo mismo con este. Vale. Huele. Muy bien. Perfecto. Muy, muy bien. Necesito ahora revisarle el gusto, ¿vale? Si puedes sacar la lengua de igual, dos gotitas. Así. Plop, plop. Ya. Sobre... Es ácido, sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Es una pupila agustativa, está perfecta. Muy bien. Muy bien. Y ahora... Vamos con otro. Está un poco duro. No sé lo que pasa cuando usan tus cosas las personas que luego intentas que lo cierran. Vamos, para que no le habra nadie más. ¿Verdad? Necesito joder a la mento grisla. Muy bien. Saca la lengua, por favor. ¿Qué tal? ¿Durce? Bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Vamos a ver esa piel ahora. Si me permite... Sí, disculpe, he dado la silla. Si me permite le voy a poner esto en el pelo. Simplemente para que no haya nada en la frente. Nada de nada, ¿vale? Yo ya se lo quito. Sí, esto sujeta el pelo. Si nunca lo haya visto. Sí, son como de... Sí, como la gaza perécuro. Algo así, sí. Vale. Uno ahí. Y otro ahí. Bien. Perfecto, muy bien. Entonces me voy a poner esto otra vez. Muy bien. Muy bien. Antes de empezar le voy a dar con el papelito del pH. Ah, sí. Mientras estamos haciendo este test... Sí, mientras tengo que pues se va... Va saliendo el resultado. Muy bien. Esto simplemente es acá la lengua. Es como un papelito, ¿eh? Sí, porque hay cambios de color con el pH. Así, así, así. Listo. No se preocupe, no tiene sabor ni nada. Muy bien. Perfecto. Y ahora... Dejemos esto por aquí. Sí, eso es mío. Muy bien. Vaya por allá. No se preocupe. Aquí estamos. Vamos con la limpieza. Todo el día. Todo el día. Hay que darme la piel al alma. No se preocupe. Ese es el flujo. Exacto. Es el flujo. No hay que darme la piel, no lo demasión. Sí, tengo que revisarlo, ¿vale? El tacto, el sentido del tacto ¿Vale? Perfecto, entonces Así Con este, ¿vale? Le voy a tocar la carita y usted me tiene que decir cuándo lo siente, ¿vale? Y esto es para que yo vea bien Perfecto, vamos allá, dígame cuándo lo siente Cierra los ojos ahora y dígame cuándo lo siente, ¿vale? Perfecto, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mueve Perfecto, lo ha hecho perfectamente Muy bien Ahora voy a dibujar algo Este me tiene en su frente Justamente por aquí Voy a dibujar algo, usted me tiene que decir que es... ¿Vale? Bien Una H Bien Triángulo Bien Círculo Muy bien Otro círculo Muy bien Cuadrado Muy bien Una A Sí, 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 una A Una Z Muy bien, perfecto Déjeme ahora que revise de cerca Sin esto, esto lo podemos dejar Veo que tiene aquí un corte ¿Desde cuándo lo tiene? Vale, pues no, no pasa nada Dígame Bien No, 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 ni nada Muy bien Muy bien Y la ha estado limpiando la herida, ¿sí? Se la ha estado limpiando usted La herida Sí, muy bien, perfecto Ok Entonces Déjame que mire así Un poco más de cerca Tengo que ver, a ver Esto por aquí Así Bien Bien, no veo nada Bien, le ha cambiado la piel que ha llegado, está más grasosa, más seca Y la alimentación Bueno, es lo que están dando, ¿no? Aquí Perfecto Esto es la perfecta Muy bien Perfecto La basura La basura Está atrás tuya, disculpe Perfecto Perfecto Eh Vamos a poner una tira en eso, ¿no? Sí Déjame ver, ¿no? Esto es desinfectante, pero para heridas, ¿vale? No se preocupe, no duele Como agua, agua oxigenada, ¿eh? No pica, no duele nada No, entonces déjame que... Bien Déjame que le ira Sí, por si acaso, prefiero desinfectarlo otra vez Bien Muy bien Bien Entonces ahora Bien, ya se la pongo aquí, la tira, ¿vale? Perfecto, muy bien Vamos a estirar este papelito Disculpe, que está detrás tuyo Ahí Y la gasita Perfecto Muy bien Muy bien Este pH está perfecto Muy bien, esto voy a dejar aquí para vaciarlo Que tira flotando Muy bien ¿Estás durmiendo bien? ¿Sí? Tarda en dormirse Vale, perfecto, no se preocupe Entonces, ahora ya tengo esta maquinita, ¿vale? Y hacer ruidos de vibración Me tienes que decir con los ojos cerrados En qué oído lo siente ¿Vale? Vengo Muy bien Otra vez Muy bien, otra vez Perfecto, ¿y ahora? Perfecto, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Déjame que le quite esto del pelito Muy bien, voy a dejar por ahí Perfecto, muy bien También está diciendo que me está teniendo problemas para dormir Sí Muy bien Bueno, ahora vemos qué hacemos con eso, ¿eh? No se preocupe Le voy a susurrar palabras en un oído y en el otro me tiene que decir qué palabras son ¿Vale? Fresas Muy bien Sí, si escuchas que, bueno, estamos en una base naval, entonces vas a ver siempre aviones pasando Otra vez Eh... Chocolate con churros Bien Perfecto Eh... Otra vez Cuaderno Muy bien Otra vez Azul Muy bien Perfecto, perfecto, lo he hecho perfecto Muy bien Bien Entonces ahora No lo tengo Disculpe, ya me he encontrado algo Aquí está Ok, entonces le voy a hacer con una máquina que tengo aquí atrás Ok, déjame que le pongan los dedos aquí, ¿vale? Bien Entonces ahora voy a escuchar un tono más bajo, más alto Y me tiene que decir Eh... Que escucha, ¿vale? Si es más... Si es alto, si es bajo Vale Probemos Muy bien Y ahora este es más bajo, más alto que el anterior Perfecto, y ahora Muy bien, y ahora Perfecto Muy bien, y lo voy a quitar esto de aquí, para que no le moleste Esto de aquí Perfecto, muy bien, muchas gracias Muy bien, ahora Déjame... Esto Saque la lengua, por favor Sí Muy bien Viga Una A Una A muy grande Muy bien Abajo la lenguita Muy bien Esto está como... Ahora se van a ver con tipos de problemas He cambiado Sí Perfecto Muy bien, muy bien Ahora, por favor, si puede levantar las cejas Muy bien Puede guiñar un ojo Muy bien, el otro Muy bien Sonreír Muy bien Siente la cara adormecida Cosquilleos Nada, muy bien Ahora puede mover la cabeza hacia ese lado Bien, algún tipo de dolor delantez Vale, hacia abajo Muy bien Hacia el otro lado Muy bien, puedes levantar esa mano Puedes levantar esa mano Muy bien Muy bien Si le toco la pierna Aquí ¿Le duele? Bien ¿Y aquí? Muy bien ¿Y aquí? ¿Le duele? Muy bien ¿Y aquí? No le duele Perfecto Muy bien, muy bien No veo nada raro No veo nada raro Puedo hacer así con la cara Como un petrolobo Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Vale, ya está Ahora lo que quiero es que Y voy a poner mis manos en sus hombros Y usted tiene que intentar bajar los hombros ¿Vale? Bien Empuje Bien, también la mano Bien Empuje Bien Tiene que poner resistencia ¿Vale? Cuando yo la empujo No, usted intenta mantener mis manos sin venir Muy bien No, eso me pongo la pierna Le voy a empujar la pierna Empuje Perfecto La otra Empuje Perfecto Muy bien De nervios caráneales no veo ningún problema Nada de nada Muy bien Esta ahí Esta aquí Entonces No sé Muy bien Muy bien Déjeme ver un momento Bueno, sí, bueno Esto es específico de la NASA Si, son cosas que tenemos que hacer Bien Todavía estoy realizando que no tenga nada Extraño, porque a parecer había cuerpos desconocidos en su compañero Sí, entonces simplemente revisando que no haya nada que se me esté pasando Bien, perfecto, muy bien, gracias Déjame que la apague Muy bien Esto me tiene que arreglar, voy a dar el cristal hasta un poco Muy bien Perfecto, entonces Abre la boca, termómetro, tira la boca Perfecto Perfecto, muy bien Seguro que tengas que esperar a que empiece ahora Bien Bien, muy bien Se está tomando su tiempo Ahí va Perfecto Muy bien, 36 con 3 Usted es perfecto Muy bien Me estaba usted diciendo que tenía problemas para dormir Bien Le cuesta quedarse Vale Vale, le puedo dar Vale Estas pastillas Tengo otra aquí, otra, ¿no? Si le voy a dar estas, porque Esta vez quedan solamente dos Pero aquí tengo este Tiene 8 Vale, tame una Media hora antes de irse a dormir No sé qué tal Vale, la próxima vez que nos veamos Bien Muy bien Voy a apuntar Ay, que no veo Esto me escribí A ver A ver Muy bien Muy bien ¿Ha tenido usted contacto con alguien del exterior? ¿Con nadie? Muy bien ¿Algo extraño que quieras reportar del viaje? De la convivencia con sus compañeros? Bien Muy bien ¿Alguna dolencia extraña? Diferente de la semana pasada? Perfecto Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea Ah Vale Muy bien A ver si cabeza me dice Puede ser debido a la falta de sueño Bueno, vamos a probar con las pastillas y luego vemos Bien, porque el test de los nervios craneales ha ido bien Si no, ya hay que hacer un TAC Si Podemos programar uno para la semana que viene Ok, perfecto Si, 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 si Ahora mismo lo hago cuando termine con usted ¿Vale? Es mejor que los prevén y que curar sobre todo antes de que yo le dé Le... Le dé la alta Porque igualmente, aunque yo hoy le dé la alta Se tiene que dar 6 días más Son de los... parte de los protocolos de la NASA Es un poco pesadilla Vale La muñeca que me decía que... Está bien ¿Si? Si Si lo aprieto ahí duele Si lo aprieto aquí Vale, mueva el dedo a 2 pulgar Ok Mueva los 4 deditos Bien Bien Si 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 Incluso puede ser del móvil, eh Se lo digo yo Si Tiene alto en el carpiano Pero no No lo veo Otro más Muy bien ¿Algo más que quieras comentar conmigo antes de irse? Bien Me alegro, me alegro Perfecto, que tirar esto es un poco Bien Entonces Perfecto Bueno, cualquier cosa Cualquier dolencia que tenga Cualquier problema Me avisa Yo... El examen general ha salido bien Eh... Si quiere Lo mejor es que antes de irse Queda reviso el corazón Y los pulmones ¿Vale? Aunque hayamos hecho una semana pasada Prefiero... No Depresión no Pero del corazón sí Dejame un momento Muy bien Eh... Déjame que lo caliente que va a estar un poco frío ¿Se puede levantar la camiseta por favor? Bien, no se le está tan frío Bien Respirando Bien Se le voy a poner las costillas ahí porque está un poco frío Respireando Muy bien Respireando Muy bien Tosa Muy bien Tosa otra vez Perfecto Muy bien Nada fuera de lo común Todo... Todo perfecto Así que... Le voy a una semana Tome repulsos Ir haciendo sus ejercicios Másica con la dieta que le estamos dando Y... Una semana va a ser usted libre seguramente Así que... Nos vemos entonces Muy bien Muchas gracias por venir Hasta luego Un saludo Un saludo Hey... Grandullón ¿Cómo estás? Shhh... No te muevas Sí... Puede ser que... Estés atado Es por tu seguridad Ha sido consenso de... Todos De todos De Thor también Así que... No te preocupes Estás bien ahí ¿Vale? Ok Déjame la mano Shhh... No te muevas Te vas a hacer daño No te muevas Dame esa mano Mira para los ojos Eh... Hey... Hey... El sol se está poniendo... Grandullón El sol se está poniendo muy bajo El sol se está poniendo... El sol se está poniendo... El sol se está poniendo... Eso es muy extraño... Deberías de estar... No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. ¿Estás bien? No pasa nada. ¿Estás aquí conmigo? Voy a ver qué es lo que pasa. No, no, no. Soy yo. Soy yo. Natasha. Tu amiga Natasha Grandollón. Amiga de Banner. Sí. Pero amiga de Hulk también. Ay... Lo que pasa es que... Ya que había visto que estabas bien. Quería ver qué Banner está bien también. Pero no... No está funcionando. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Te doy la cabeza? ¿Estás bien? Ok. Lo veo... Déjame ver. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Te huele algo? Sí o no. No sé. No veo nada así a simple vista. Pero... Es extraño lo que está pasando. Así que voy a tener que... que utilizar una luz. ¿No? Cuando lloro. Una luz para ver si tienes alguna condusión o qué es lo que está pasando, ¿vale? Has recibido una buena paliza, aunque hayas ganado, has recibido una buena paliza Entonces es normal, es normal que seas un poco desorientado, mareado Pero estás bien atado, no te vas a caer, ¿vale? Por favor, no te caigas de encima mía Bien, entonces voy a usar esta luz, ¿vale? ¿La ves? Voy a usar esta luz para ver que estás bien Sí, bien, entonces va a ser brillante, ¿te puede molestar? ¿Vale? Me voy a acercar, ¿vale? Solo quiero mirar tu ojo de cerca con la luz, ver como una pupila externa Esa pierna está es la pierda que la DOI es la pierda que la diagnóstica es muy buena Está bien, es completamente normal, es completamente normal Voy a mirar del otro lado O sea, me creo que yo creo que tengo que agarrar A ver a laAh de pupila Si, esta como la verían. Perfecto. Voy a mover la luz y quiero que la sigas con los ojos. ¿La luz? Con los ojos. Bien. Vamos tío grande, tu puedes. Síguela. Bien. Perfecto. Muy bien, voy a ir más lento a este lado, ¿vale? Muy bien. Hacia abajo, mírala. Hacia abajo. Ok, bien. Puede ser que tengas una leve contusión. No sabía que eso era posible, pero puede serlo. Eso no es nada malo, no es nada malo porque te estás regenerando muy rápido como siempre. Así que no creo que vaya a durar mucho. Pero por si acaso tengo que ver que esté todo bien. Ok, confía en mí. Bien. Bueno. Entonces, sigue la luz. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a este lado. Bien. 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 No, no te asustes. No te asustes. Si escuchas ruidos raros es que Nick Fury ha traído un gato. No, no entiendo. Pelillo rojo. No sé si lo has visto. Yo no lo había visto antes. Pero no te asustes. Te están dando por aquí. Bien. Sigue la luz otra vez. Muy bien, muy bien. Ahora quiero que mires a este dedo. Ok. Ahora la luz por favor. Bien. Mira el dedo. Mira el dedo. Mira la luz. Perfecto. Muy bien. Bien. Perfecto. No veo nada extraño. Voy a dejarlo por aquí. Bien. Ok. Mira las dos manos. ¿Las ves? Bien. Mira mi nariz. Ok. ¿Cuál se mueve? Mirada con los ojos cuando se mueva. Bien. Bien. Y ahora, ¿cuál de las dos se mueve? Bien. Y ahora, ¿cuál de las dos se mueve? Bien. Una vez más. Una vez más. Bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál de las dos se mueve? Bien. Pero mírame la nariz. Bien. Mira los dedos. Y ahora mírame la nariz. Y dime, ¿cuál de los dos se mueve? Bien. ¿Cuál de los dos se mueve? Bien. ¿Cuál de los dos se mueve? Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Voy a agarrarte los hombros. Y quiero que intentes... No me dejes bajarlos, aunque no creo que vaya a poder. Pero vamos a hacerlo como se hace. Ok. Voy a intentar bajarlos. No me dejes. Perfecto. Muy bien. Puedes encogerlos. Bien. Puedes abrir la boca. Sacar la lengua. Bien. 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 Ok. Cuello hacia un lado. Cuello hacia el otro. Bien. ¿Algún dolor? Ok. Pestañía. Fuerte. Bien. Fronte al ceño. Levanta las cejas. Bien. Te quiero ver aquí cerca de la cara. Si me permites me voy a acercar. Gracias. Muy bien, tío grande. Eres muy valiente. Muy bien. Te lo agradezco que me dejes hacer esto. Bien. Este corte no. No es profundo. No. Pensaba que era. Pero se está regenerando ultra rápido. Quizás era profundo. Pero ya no. Así que ya no. No está haciendo nada. Muy bien. Entonces voy a usar esto. que es del señor Stark. ¿Recuerdas Stark? ¿Recuerdas Stark? Bien. Y es para verte por dentro. ¿Vale? Para ver si tienes algún tipo de daño interno. Quédate ahí. Quédate ahí. Yo voy a estar mirando. Bien. Vamos a empezar por la cara. Bien. No. No, no lo veo. Mi hermoso. Por aquí no veo. Nada. Abrimos aquí. Y luego aquí. Vamos a ver los pulmones. Eres un tío muy grande. No. Perfecto. Costillas. Órganos. No. 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 Si hay algún tipo de daño. Se ha regenerado completamente. Más abajo. Tranquilo. No veo nada que no debo ver. No. Nada. y luego algún nervio quizás que hagan algo que está en la cabeza que hagan algo que pasa de ese hemisferio que te apagiste algún tipo de molécula no, 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 no pues no no, no he visto nada pero quizás lo que tenía que regenerarse ya se ha regenerado ¿qué ando yo? escúchame Banner escúchame Banner ¿está ahí contigo? ¿está ahí contigo sí o no? concéntrate en mí concéntrate solamente en mí nada de afuera, nada de otros lugares no donde estamos en mí ¿está Banner contigo? bien sabes si está bien ok ok, dame la mano otra vez dámela bien y ahora voy a probarla otra vez vale claro que me preocupo por ti no tengo preferencia con Banner no tengo preferencia con Banner te lo prometo solo que sé que estás bien pero no sabemos si él está bien por favor déjame que le vea y no tengo preferencia con Banner hey miran a mí mira a mí hey tío grande como estás el sol se está poniendo Y ya está.